Nosotros queremos hacernos sentir con lo que es la selección para lo de las bandas que van a participar para el Festival de la Luz, ya que nosotros respetamos la decisión pero no estamos de acuerdo, porque nunca se nos informó con un previo aviso diciéndonos que iba a haber un jurado, los aspectos a evaluar tampoco, nunca se vio el jurado, pero de hecho nos dimos cuenta que se retiró antes de que nosotros participáramos, después de que desfilamos, después que nos dimos cuenta de esta selección, nosotros solicitamos a la comisión sobre dicha ficha, donde se evaluaban los aspectos para lo que era la clasificación para participar en Luces del Valle, tampoco, nunca nos dieron esa información, entonces nosotros nos sentimos molestos, es por eso. Esta es la posición de la banda independiente Arcángel Miguel sobre el proceso de elección para escoger a las bandas del Cantón que participan en el Festival Luces del Valle 2023. Los representantes del grupo se hicieron presentes a una sesión municipal con el fin de manifestar su descontento, sumado a ello enviaron una carta con fecha 2 de octubre tanto al Consejo Municipal como también a la Comisión Organizadora del Festival. Es importante destacar y dejar claro que nunca en ningún momento se nos informa de ningún jurado ni boleta de evaluación y mucho menos los aspectos a evaluar, lo cual denota que no existe una transparencia para estos eventos, lo cual por supuesto nos hace sentir molestos por lo acontecido. Para futuros eventos nos gustaría que tengan la consideración de darnos a conocer la ficha técnica para la evaluación y por ende los resultados, porque como jóvenes generaleños nos gusta aprender y superarnos y así seguir poniendo nuestro mayor esfuerzo y dedicación en la música, entonación y vestimenta para dar lo mejor de cada uno, indican en la carta. Somos 110 integrantes generaleños, estamos disconformes porque no comprendemos o por qué tanta cortina de humo con esta situación, porque nosotros pedimos cuentas de una forma muy respetuosa el por qué no se nos informó antes, para nosotros saber después de que sale la evaluación, tampoco nos dan lo que es la calificación. Entonces, independientemente de sea la banda que clasifique, nosotros lo que queremos es la transparencia, el por qué eso se mantiene oculto, o sea, nunca nos dimos cuenta de nada. ¿Y por qué no? Porque participen todas las bandas independientes. Si dejan participar tres del MED, ¿por qué no las independientes? Son jóvenes generaleños también, ellos tienen derecho, aquí están las familias, las amistades, ¿por qué siempre limitarse a lo que es pocas bandas de pere y si se traen las de afuera? Al respecto, en la comisión organizadora indican que para evitar esos inconvenientes es que se buscaron personas externas y expertas en la materia. Siempre una elección va a crear cierto descontento de la parte que no fue elegida y satisfacción de la parte que fue elegida. Al final, como mencionábamos días atrás, nosotros buscamos personas que conocieran de música, que fueran con trayectoria. Acá en el cantón, una profesora pensionada con amplio recorrido, el tema de un profesor de la Escuela Música Sinfónica y un miembro de un grupo musical, acá de la zona, muy reconocido. Entonces, ellos tenían el conocimiento y evaluaron ciertos puntos y a partir de ahí se hizo la escogencia. Ellos en un inicio estaban costado norte del parque, ahí. Ellos se estacionaron ahí, sin embargo, conforme fue avanzando el desfile, ellos se movieron y se desplazaron alrededor del mismo. Todas las delegaciones, ellos las evaluaron y al final nos dieron una recomendación que fue la que ya dimos a conocer, que banda independiente, era la Alfa Elemental y las demás, la escolar de Pedro Pérez Celedón y de secundaria de Liceo Unesco con una mención especial de Liceo de San Pedro que nosotros la acatamos y se hizo la invitación a este centro educativo. En la comisión precisa que no están en contra de ninguna agrupación y que esta banda podría ser seleccionada en otros años. Al igual que puede ser que el otro año esta agrupación sea elegida y así es esto, nosotros no tenemos nada en contra de ninguna agrupación, incluso por la misma situación a nivel de comisión decidimos hacernos a un lado para evitar este tipo de situaciones que es que la tienen algo personal contra nosotros, no es así. En realidad nosotros no tuvimos nada que ver con la escogencia de las delegaciones para muestra que por ejemplo de los miembros de la comisión yo creo que ninguno tiene familiares o hijos en alguna banda o algo por el estilo que se pueda prestar para. Entonces, este año se hizo de esa manera, buscando transparencia, como le digo, siempre va a haber descontento de la parte que no fue elegida y es parte de si se les va a enviar respuesta, es importante, no fue una nota que nos llegó hace, no sé, n cantidad de tiempo, recién nos llega, como si eso nos llegó, si no me equivoco, a finales de la semana anterior. Entonces, no es que hemos tardado mucho en responder, simplemente en un momento oportuno, con los plazos que corresponden, se le va a responder en la línea que nosotros consideramos, que al final es una escogencia de un jurado que tiene el conocimiento para y que tomó la decisión. De igual manera, nosotros a nivel de comisión y a nivel de reglamento tenemos la potestad de decir, ok, esta y esta banda son las que van. Entonces, sí, tal vez no crearon controversia en una situación que creo que no da para eso. En la comisión organizadora del Festival Luces del Valle, precisa que darán respuesta a la agrupación en el plazo de ley.